Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Tomax Huxley. Con la motivación de mejorar la calidad en las producciones y aumentar el conocimiento del equipo que trabaja diariamente en la dirección de televisión universitaria, se llevó a cabo el curso de locución impartido por Lorena Zapata. En esta primera parte del curso, se abordaron los conceptos iniciales de la locución, como los ejercicios para tener una buena respiración y para lograr una correcta adicción, a comprender el mensaje que se emite e identificar la audiencia a quien va dirigida. El curso comprendió la parte teórica y práctica, en la que el personal de TVWAT logró un avance significativo en la calidad de la voz, además de renovarse para lograr emitir un producto con dinamismo y actualidad.